Hola, mi nombre es Marcela Castro, soy profesora de la Escuela Nacional de Danza Mercedes Agurcia Membreño y quiero invitarte a ti y a tu familia a que puedas moverte a través de la danza árabe. Iniciamos nuestro calentamiento. Cabeza. Lado. Hombros. Lado. Cadera. Pies. Otro pie. Otro pie. Un punto muy importante para esta clase es la postura. Vemos hacia el frente, hombros hacia atrás, sus brazos hacia los lados, sus rodillas flexionadas. Es muy importante que a lo largo de toda esta clase tú puedas mantener esta postura. Iniciamos con nuestro primer paso básico, círculo de cadera. Dibujamos un círculo con nuestra cadera, sin olvidar que lo debes hacer hacia adentro. Listo. Postura. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia adentro. Lo vamos a realizar con música. Hacia adentro. Lo vamos a realizar con música. 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 chicos y chicas. Muy bien. Paso número dos. Golpe de cadera. Iniciamos con nuestra postura. Golpeamos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Golpeas a la derecha, hacia la izquierda. Vamos a realizarlo con la música. Golpe, 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 golpe. Golpe, 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 golpe. Muy bien. Paso número tres. Hip drop. Iniciamos con nuestra postura. Pierna derecha frente a su nariz. Apunta el pie. Recuerda que en este paso la cadera va hacia abajo. El acento es hacia abajo. 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 Cambiamos de pie. Brazos. Abajo. 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 Lo vamos a realizar con la música. Abajo. Cambiamos de pie. Cambiamos de pie. Cuarto y último paso Chimmy Vamos a iniciar trotando Trotamos Trotamos para que sientas la movilidad de la cadera Ahora vamos a intentar trotar dejando los talones en el suelo Ahora sentirás un montón de hormigas recorriendo tu cuerpo Con música Brazos Cerramos con nuestra variación final Donde incluiremos todos los pasos que hemos aprendido Círculo de cadera Golpe de cadera ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Cultura Activa es una campaña de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, Gobierno de la República.